...que tuvieron en la policía municipal y ha aumentado el número de homicidios en la ciudad. ¿Cómo afecta esto con respecto a las alertas? Y pues también, ¿qué es lo que plantea la mesa de seguridad para seguir trabajando en el combate de ahí? Bueno, por supuesto que no estamos satisfechos, o sea, reconocemos todo lo que se ha logrado. Sin embargo, todavía hay mucho camino por andar en el caso de homicidios. Por cada 100.000 habitantes vimos como el mes de febrero cerramos en los 25 y marzo se subió a los 40 y tantos y abril ya llevamos 30 y tantos, cuando el objetivo que se está buscando es a 15, o sea, todavía andamos al doble de lo que estamos aspirando. Ok, entonces, ¿qué es lo que plantean para ello y cómo...? Bueno, lo que aquí nos parece es que la autoridad tiene que revisar sus estrategias. Entonces, nosotros solo, digo, ese es trabajo de la autoridad, ¿verdad? Y sabemos que lo están haciendo, sabemos que están dedicados, están empeñados en lograr los índices que nos hemos planteado en poder llegar al cierre del año con 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Ok. En cuanto a los otros indicadores que afectan también a los empresarios, como por ejemplo la extorsión, ¿cómo vamos? ¿qué observamos? Es un delito que sigue vigente, Luis. No lo hemos logrado erradicar. El secuestro sí es un delito que prácticamente se ha eliminado. Hablamos de dos o tres en el mes, cuando nosotros teníamos hasta 10 en un día. El robo de autos con violencia se ha disminuido. El robo de autos sin violencia se mantuvo. El robo a comercio se disparó un poco en el mes de marzo, pero no en los niveles en que andamos. Sin embargo, aquí vale la pena hacer un replanteamiento de las estrategias para llegar al siguiente nivel. Y aquí conviene subrayar lo importante de que, desde que asumimos la revisión de estos indicadores mes a mes con la autoridad, hay un objetivo, hay un interés de todos, porque ese indicador se mejore. Entonces, todos nos enfocamos a mejorar la situación. Ok. Oiga, y con respecto al fideicomiso de la sobretasa para la seguridad, ¿cómo estamos? ¿Ya está conformado? Sí, ya está conformado, ya está conformado. Nos está faltando nomás un consejero, que nos lo va a proponer el Consejo General Empresarial. Creo que nos van a proponer a la señora Cristina Cunígeno, o ella fue la que va a participar. Dado que estaba el señor Alejandro Seade, pero una de las políticas que se tienen es que siempre sea ciudadano. Cuando uno de nosotros decide participar en una actividad partidista, tenemos que retirarnos, ¿verdad?, a la otra tarea. Ya no. Ya estamos conformados, ya estamos por iniciar los procesos de evaluación de los proyectos en donde se van a canalizar los recursos. Ok. Sí vale la pena indicar que el objetivo de las inversiones serán siempre a fortalecer las instrucciones de seguridad pública. Ok. ¿Tienen alguna fecha entonces ya para arrancar con la aplicación de los recursos? Ya es cuestión de días. Yo creo que las siguientes dos semanas ya estaremos abordando el primer proyecto.